Hola que tal soy ÓscarDeBricoGeek.com y hoy voy a empezar una nueva serie para montar una nueva impresora 3D Core XI otra vez Pues eso aquí estamos otra vez y estaba yo tan tranquilo con lo mío y me dije yo vamos a montar una impresora 3D pues no realmente es una impresora 3D que me hace bastante ilusión montar porque me pareció bastante bien diseñada y estructurada y en concreto es la impresora BLV-MGNQV diseñada por Ben Levy Ben Levy Ben Levy Ben Levy estamos no bueno técnicamente como ya sabes ya monté una impresora Core XI en el pasado de hecho puedes ver aquí el vídeo aquí en la etiqueta está que sale por aquí flipas con la etiqueta bueno si le das pinchas y ves el vídeo pues esa impresora es una hipercube también Core XI que monté el año pasado y bueno la verdad es que funciona bastante bien pero tiene algunas cosillas que bueno no me acaban de convencer el frame por ejemplo aunque sea de perfil de extrusión es de 20 por 20 no es que sea hiper mega robusto aunque funciona bastante bien pero tiene sus achaques y sus cosas y la verdad es que nunca terminé de afinarla bien 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 sí que imprimí un montón de cosas y bien da el pego pero tiene algunas cosas a nivel de diseño que no me convence entonces es cuando me encontré con esa impresora la BLV-MGNQV la cual tiene unas cosas bastante interesantes a nivel de diseño que me pareció interesante además esa impresora fue publicada este mismo año ahí por enero o febrero más o menos es cuando su autor la ha publicado en la página de Thinkiverse es una impresora que me parece bastante interesante por su diseño y además su tamaño es bastante grande en concreto es una impresora de 300 milímetros por 300 milímetros por 450 milímetros estamos hablando de una impresora con un volumen de impresión de casi medio metro de altura ahí es nada jaronacos que te vas a imprimir con la impresora lo sé lo sé la MGNQV es una impresora que está extremadamente documentada y aparte está saliendo bastante comunidad en torno a ella y hay gente pues que está aportando mejoras con piezas o sea que bueno la verdad es que se mueve bastante bien pero sobre todo lo que me interesa son sobre todo su sistema con x y que está bajo mi humilde opinión muy bien pensado además como se puede ver en Thinkiverse está tan bien documentada que hasta nos da un entorno en tres dimensiones de fusion 360 donde podemos ver toda la impresora montada así en 3d para poder examinar exactamente todas las piezas girarla y ver exactamente cómo cómo se monta y cómo está estructurada además casualmente su autor decidió usar como electrónica principal una 2d 3d y como fusor un v6 full metal o metal o como le llamen de 3d original junto con una extrusora bmg montes y por si esto fuera poco además no usa los típicos carriles de barras de inox sino que usa raíles mgn que son raíles lineales que la verdad que aportan bastante rigidez y bastante suavidad a lo que es el movimiento en todos los ejes incluso utiliza dos raíles lineales en el eje z uno de cada lado porque además se soporta en dos motores lo cual está bastante bien y lo guapo del asunto es que yo ya tengo tanto la electrónica como el fusor v6 como el bmg como los motores y básicamente lo tengo todo salvo la estructura que en el caso de la cola x y que ya he montado pues es de aquella manera así que lo que voy a realmente no es montar una impresora nueva sino que voy a reformar marusinha que se llama con x y y bueno pues hacerle una mejora bastante importante quiero aclarar también que en esta miniserie tampoco voy a hacer un tutorial en detalle de cómo se monta sino más bien mi experiencia de cómo me voy encontrando las cosas como voy montando y bueno pues espero que os parezca interesante y a la pues a mí me divierte así que vamos a compartirlo ya que estamos es como es como un trasplante o sea no es no no es como montar otra ese es como un trasplante vamos a coger de un lado y meter en otro vamos que no se considera vicio o sí igual sí un poco pues eso que me pareció una impresora bastante interesante la verdad es que es más grande que un día sin pan a ver dónde la meto pero eso ya iremos viendo según vayamos montando la impresora así que nada me he tirado a la piscina y ya empecé a montar la estructura y partes de la estructura los laterales las guías bueno tornillería la verdad es que tornillería lleva pues un kilo y medio vamos o sea lleva tornillos para aburrir pero es algo que nos interesa y nos interesa bastante yo creo que es cierto que al final la estructura de una impresora 3d cuanto más rígida mejor y en este caso lleva bastante metal en total llevará cerca de unos 15 kilos de metal entre tornillería y los perfiles de extrusión es una mezcla de perfiles de 20 por 20 y 20 por 40 y en total el cacharro acabará midiendo unos 50 por 50 por 60 centímetros vamos que un pedazo de cubo que cuidadito con eso a ver dónde es donde lo meto pero eso es lo de menos por supuesto si te interesa y todavía a lo mejor no conoces esta impresora te dejo aquí la descripción en enlace a su página de zinc y verse donde puedes ver pues tanto realizados en tres dimensiones un montón de imágenes toda la documentación que ya os digo está muy bien documentada y además pues toda la información pues si te animas a montarla o simplemente hay que echar un vistazo y hablando de perfiles de extrusión creo que merece la pena pararse un poquito porque a ver tiene tiene su tela no no todo es lo mismo y como no puede ser de otra forma he metido un poquito la pata nada nada importante pero en fin que para que si te animas a montar esta impresora y no te pase lo mismo que a mí pues vamos a comentar un poquito cómo funcionan estas barras de extrusión y qué diferencias hay y cómo cagarla y no cagarla bueno pues empezando con el meollo de la cuestión tengo aquí encima de la mesa parte de los perfiles que voy a utilizar para montar la estructura tengo aquí por un lado un perfil de 20 por 20 y un perfil de 20 por 40 además tengo aquí los ángulos para montaje unas tuercas y tornillería de métrica 5 y aquí es importante pararse un poquito en antes de comprar los perfiles porque no todos los perfiles son iguales y esto es importante y yo he cometido un pequeño error que me supuso dar unas pequeñas vueltas pero bueno al final lo puedo solucionar creo yo pero os quiero explicar un poquito cómo funciona esto las perfilerías porque no todas las perfilerías son iguales así que para que vosotros si montáis una máquina de similares características para que no comentáis el mismo error pues vamos a mirar un poquito cómo funcionan estos perfiles este perfil que tengo aquí es el de 20 por 20 y si te fijas tiene una determinada forma y tanto de surco como digamos de perfil en sí para eso se llaman perfiles y luego el otro que es de 20 por 40 tiene un perfil similar simplemente pues está como duplicado entonces para montar este tipo de perfilería se usan estos pequeños ángulos que como ya sabéis tienen aquí unas muescas y esto básicamente pues sería con aquí con un tornillo y una tuerca esta es una tuerca de tipo martillo y la verdad es que es bastante interesante porque te permite montar sin preocuparte demasiado de digamos la forma en que montas la estructura me voy a explicar mejor este es otro perfil que tengo que aparentemente es el mismo que este pero realmente no es lo mismo simplemente por el perfil si te fijas aunque son muy similares este es diferente que este por el tipo de surco que tiene aquí si te fijas este surco es mucho más profundo que este y este tiene una forma así un poco pues no sé así como de óvalo o así una cosa un poco rara no y esta parece más bien de tipo tuerca y esto precisamente es el kit de la cuestión según como elijas tu perfil esto te va a influir prácticamente en el 100% del montaje que vayas a hacer porque vas a tener que decidir qué tipo de tuerca vas a utilizar en función del perfil que tú tengas hablando de tuercas hay muchas formas de montar este tipo de perfiles pero a mí las que más me gustan son estas tuercas que se llaman tuercas martillo y estas trocas son extremadamente prácticas porque te permiten despreocuparte como montas los perfiles para después meter tus tuercas con los accesorios que tú quieras vamos a hacer una prueba para que veáis mejor de que estoy hablando imagínate que tengo este ángulo y lo quiero montar en los perfiles y los perfiles pues los quiero montar por ejemplo así entonces lo normal es meter este ángulo aquí y el perfil pues iría por encima y luego pues metemos tornillo tuerca tornillo tuerca y quedaría perfectamente amarrado esto sería como quedaría una tuerca de martillo montada directamente en el ángulo en un perfil normal esta tuerca se puede montar directamente así es decir desde el exterior sin tener que pasar la tuerca por el extremo del perfil y deslizando hacia el centro y esto ofrece bastantes ventajas porque date cuenta que tú una vez que tienes esto montado así y una vez que tienes aquí el ángulo puesto tú si tienes está atornillado y tú quieres meter otro ángulo aquí imagínate que esta parte ya está cerrada con otro perfil tú sí quieres meter otro ángulo aquí y no has puesto una tuerca aquí pues no vas a poder aquí también tienes varias opciones lógicamente siempre voy a tener que tener tornillo y tuerca por debajo pero puedo elegir entre tener una tuerca de este tipo que tengo que deslizar previamente por la entrada del perfil para que me quede por debajo así y para montarlo voy a tener que tener la tuerca aquí puesta para poder meter el tornillo esto por supuesto funciona extremadamente bien lo tenemos aquí meteríamos otra otro torneo por aquí con una tuerca desde decir deslizaríamos por encima y perfecto qué pasa que esto te fuerza de que según vas montando la estructura si no tienes cuidado de deslizar estas piezas primeramente por el carril del perfil te vas a encontrar que vas a tener que ir desmontando piezas para poder meter más tuercas y eso es una putada muy grande con las tuercas de martillo eso no pasa porque realmente te permite meterlas por encima del perfil y la tuerca directamente encaja y puedes atornillarla por fuera sin preocuparte de andar metiendo las tuercas por ahí y ahora es cuando viene la cagada que he cometido esta tuerca que tengo aquí y estos perfiles no son compatibles básicamente esta tuerca es muy ancha y además no coge por aquí este perfil que enseñe antes que no es el que voy a usar sino que uno que tenía por ahí tirado pues también tiene un carril que es muy estrecho y que no puedo meter la tuerca si te fijas no tengo manera de hacerlo y también podría utilizarlas con este tipo de perfil pero tendría que también deslizarlas por aquí realmente tendría el mismo problema con el coloque con las otras tuercas o sea que bueno eso es un detalle importante que tienes que tener en cuenta fíjate bien siempre en el tipo de perfil que uses para después coger las tuercas correspondientes y que te sean más prácticas yo prefiero las tuercas de martillo aunque otra gente pues prefiere las tuercas de este tipo que estructuralmente al parecer son más robustas siempre quedan centradas a lo mejor pero claro te obliga siempre a ir pensando en calcular cuántas tienes que meter en un raíl para después poder montar el resto de estructura así que ten cuidado con eso porque es bastante importante yo al final con estos perfiles y tal y como tienen aquí este surco voy a tener que usar estas y tiene que fijarme siempre en cómo meto las tuercas para adentro y meter las trocas suficientes para que pueda montar todos los perfiles según vaya montando la estructura de la máquina pero para que te hagas una idea de la magnitud del sistema te voy a enseñar ya las primeras partes que he montado de los laterales de la nueva impresora 3d bueno aquí tengo dos de los laterales de la impresora como veis tengo un problema bastante importante de espacio pero bueno eso ya iremos viendo según vayamos montando igual tengo que tirar un tabique no lo sé pero bueno vamos a intentar montarlo sin hacerle daño a nadie estos laterales ya veis que son bastante robustos están montados de perfiles de 20 por 40 y tienen los ángulos aquí en las esquinas y ya monté las guías por aquí que es la que va en este caso son las guías del eje y y son las que van a hacer que se deslice todo a la movida esto sí como ahora este y lo ponemos así como de pie pues esto sería uno de laterales y el otro día aquí y bueno como se sale fuera de plano lo voy a poner así esto de aquí si os fijáis es lo que os decía de las tuercas tengo unas cuantas insertadas porque aquí lleva más cosas entonces como esto está cerrado y esto está cerrado ya no podría meter estas tuercas así que tuve cuidado de contar exactamente cuantas necesito aquí en este caso 4 para poder seguir montando sin tener que desmontar de hecho me he dado cuenta ya que tengo montada esta parte pero posiblemente tenga que desatornillar la otra vez porque no me di cuenta de montar tuercas aquí arriba y como veis aquí no tengo no tengo forma de montar más tuercas así que bueno y seguiré montando esto a ver cómo cómo queda y bueno pues habrá que mirar de no fallar demasiado para no andar desmontando siempre cada esquina para que sirva todo esto un poco de referencia y que te hagas una idea del tamaño de este engendro sabiendo que esto solo es uno de los laterales tengo aquí detrás una prusa steel que ves que tranquilamente podría dentro de ésta así que estamos hablando ya de un calibre bastante importante por supuesto siempre sólo también necesita bastantes piezas impresas sobre todo para el soporte de los motores que irán en las esquinas y también pues por supuesto el eje y que soporte el fusor y todas estas cosas y tengo bastantes piezas de esas impresas por supuesto de persona también igual que las demás tiene bastantes piezas impresas que tengo una gran mayoría de ellas impresas las que son más oscuras están impresas en pet g que es un poquito más duro que el pelea y sobre todo son las partes que aguantan más presión o están expuestas más a temperatura como por ejemplo los soportes de motores que eso sería para el motor z tenemos las partes de las esquinas que serían para aguantar la parte de la cama aquí estas piezas es lo que va a aguantar el v6 el l3 dv6 que es el fusor esto sobre todo es importante que sea bastante rígido porque claro y además que sea un material como pet g porque te va a aguantar siempre más temperatura que el pelea y así por lo menos tenemos algo mucho más sólido luego las partes que están un poquito más alejadas de la temperatura pero aún así que soportan algo de presión estas que son un poquito más claritas son soportes de motores que es lo que lo que va a aguantar toda la estructura del con x y por encima son las piezas bastante bien diseñadas y todas llevan como mínimo un 50% de relleno con 4 perímetros y 4 capas abajo y arriba o sea que son piezas que pesan lo suyo y que espero sean bastante robustas y que aguanten bastante tralla algunas por ejemplo estas que son los tensores me pareció buena idea que aunque no estén expuestas a mucha temperatura como sí que va a aguantar bastante presión pareció también una buena idea usar pelge para esto para que tenga un poquito más un extra de rigidez de hecho muchas de ellas si os fijáis está uno lo tengo se imprimen con soportes por como están estructuradas pero por lo general estas piernas están bastante bien diseñadas para imprimir prácticamente todos sin soportes a no ser unas pequeñas piezas como esta por ejemplo donde si necesitas un poquito de soportes antes os hablaba de los perfiles que hay que tener cuidado con ellos por el tema de las tuercas y demás pues después de haber impreso no todas estas pero unas pocas piezas me di cuenta también de un detalle importante que es el tamaño del surco del carril esta es una de las primeras piezas que imprimir para la máquina para ver un poco qué pinta tenía y bueno pues como imprimir un poquito así en pg que quede bien la verdad es que quedó bastante baja la pieza tienen aquí una especie de surco que está diseñado para meterse dentro del carril de perfil de extrusión y está diseñada para colocarse exactamente tal que así pero si te fijas aquí ya hay un primer problema si coloco el perfil de esta forma y hago que la pieza venga a su sitio mi perfil no encaja bien no encaja bien del todo ni arriba ni abajo y hace que la pieza se tambalee y esto es un problema bastante enorme si le preguntamos a mi amigo el calibre ya vamos a darnos cuenta qué es lo que está pasando si medimos aquí el carril tenemos un carril de 6 milímetros sin embargo si cojo el perfil que tengo tiene un carril de 5 con 30 casi o sea que básicamente que es totalmente imposible que las piezas diseñadas originalmente para esta máquina cojan en este carril que yo tengo pues bien esto como lo he solucionado pues muy fácil todas las piezas que tienen este tipo de carril tuve que editar el archivo stl para sacarle 0.5 milímetros de cada lado de todos los carriles por ejemplo tengo esta pieza que ya está ajustada al tamaño correcto vemos que ya tengo un carril de 5 con 40 más o menos que si ahora cojo el perfil sí que no va a perfectamente incluso con un poquito de holgura puedo aprovechar igualmente estos perfiles que ya te digo no son exactamente como los que indican la página de la impresora por lo menos con esta pequeña modificación de las piezas pues puedo aprovecharlos y atornillarlos sin mayor problema mucho cuidado con los perfiles que cogeis qué calor por dios bueno pues ya ves que el proyecto empieza potente y además ya empezamos con bastantes errores como por ejemplo el perfil que no es exactamente el que tenía que haber comprado pero como yo lo tengo hecho pues nada al final me he hecho una panzada de modificar archivos stl para ajustar ese pequeño surco de esas piezas y por menos pues poder imprimir sobre los planos que tenía y que encaje todo pues como tiene que encajar a pesar de que eso el perfil no sea exactamente el mismo lo de las tuercas también es una movida porque personalmente es me parece súper cómodo las tuercas de martillo porque según vas montando lleva un montón de perfiles un montón de ángulos un montón de tornillos y bueno esas dos partes que ya monté los dos laterales ya tuve que desmontarlos varias veces porque siempre te dejas alguna tuerca que tienes que deslizar por un extremo y bueno es un poquito coñazo mejorar las tuercas de martillo pero bueno como no se puede pues no se puede y le vamos a hacer así que de momento tengo esto que se desliza bueno de momento tengo dos de estos montados la verdad es que no sé una cómo voy a hacer para que coja en algún sitio aquí en el taller y otra para que coja en plano porque ahora mismo exactamente como lo veis pero es bastante grandota a la impresora así que bueno ya veremos como como lo montamos así que señores de momento nada más espero que esta aventura vaya a parar a buen puerto que esto imprima como la seda y que sea bonito y maravilloso y nos divertamos todos tanto vosotros como yo montando este pequeño engendro con todo el amor y cariño porque las impresoras ha quedado es amor y cariño que sea una cosa que digas tú bonita que te voy a montar que vas a imprimir jarrones que bonita que te voy a montar que vas a imprimir de todo y será maravilloso y nos vamos a querer mucho mucho que dejo de los demás de momento pues es un poco como tengo la situación tengo muchas piezas impresas pero me faltan bastantes por imprimir que la verdad es que también lleva bastantes piezas así que hay que ser un poco paciente las piezas imprimirlas bien con mucho relleno muchos perímetros muchas capas de arriba y de abajo top y bottom para que sea una causa sólida y que básicamente la idea mía es montar algo que permita imprimir sin darme el coñazo o por lo menos no demasiado así que si te gusta esta aventura donde me he embarcado y no quieres perderte las actualizaciones de los siguientes vídeos de cómo monto esta preciosidad no olvides suscribirte a este canal con el botón rojo de suscribirte darle a like si te ha gustado por supuesto y si realmente no te quieres perder dale a la campanita que ya te puedo decir que se va a poner muy interesante en el siguiente capítulo intentaré montar todo el sistema con x y dejar el frame perfecto y por supuesto imprimiremos todo tipo de materiales así que de momento me despido ser felices por supuesto freaky al mucho y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego señores y